¿Qué resultados han tenido en su negocio el último mes? Échenlo sobre la mesa. ¿Qué resultados? ¿O sea, números o qué, güey? No, pues, o sea, tú dime, cabrón, ¿qué has hecho, güey? ¿Y qué hace un güey que no agarra y que puede vivir con la suciedad? Pues, lo deja ahí. No, no solamente lo deja, agarra y te lo avienta, cabrón, así. ¡Emprendedores! Otra vez, episodio especial de Marketing. ¡Nueva temporada número 184, si no me equivoco! 184 de los episodios, ¿dónde está la oportunidad? Corríganme ahí, si no, después... 185, me parece. No, porque íbamos en el 108, bueno, aquí... 180 y vuelos. Güey, 180 y vuelos de episodios, güey. Muñoz, si me permites también arrancar con un... ¡Creadores! Espero no haber saturado el micro, ¿eh? Hay choque de tribus aquí, güey. ¿Cuál va a ser tu grito, güey? Tan no sé, güey. No, no, ¿cuál grito, güey? Si no estamos aquí de oferta, güey. No estamos de oferta. Oye, este pudiera ser el episodio más trascendental en la historia del mundo de la atención. Ya lo tenía que hacer. La verdad es que tenía este episodio importante porque se dio la nota más importante de la historia de la humanidad. Y al mundo le valió madre. No sé si ni siquiera ustedes lo vieron, ¿no? Pues ustedes son parte de la gente que le valió madre. Pero vean. Hace que fue una semana y media, el gobierno americano declaró abiertamente que existen los extraterrestres. ¿Vieron esa nota o no? Sí. Sí, sí, sí. Pero, güey, ¿por qué? O sea, eso es lo que no entiendo. Eso exactamente, exactamente es lo que no entiendo. Se implosiona un puto submarino con cuatro cabrones y hablamos de eso tres semanas. Es más, ustedes me seguían diciendo, oh, el submarino, el submarino. Güey, ¿cuánto se habló del pinche submarino? Que en paz descanse la gente que estuvo ahí. Un chingo. ¿Cuántas millones de exposiciones tuvo esa cosa? Un submarino con cuatro personas. Ok, entiendo la relación, el Titanic, lo que tú quieres. Nos dicen que hay extraterrestres, güey. ¿No se emocionaron en ese momento? Es que, ¿sabes qué? Jaime Maussan lleva diciéndolo un chingo de tiempo. Y ya. No, no, no. Pero a ver, güey. El gobierno de Estados Unidos salió a decir, señores, hay extraterrestres, hay seres no humanos, o no sé cómo, biológicos, no biológicos. Quién sé qué términos usó. Pero, güey, eso era para que el mundo dijera, paráramos todos, no estamos solos. Ajá. Eso era lo que yo pensaba que iba a suceder. Y me doy cuenta que este mundo está tan saturado, güey, que fue como, ah, extraterrestres, güey. Ok. Esa nota la sacan seguido, güey. O sea, esa nota oficialmente no la habían sacado. No, no, güey. Pero seguido. No mames, delgado. La van sacando, güey. El gobierno americano. No estoy hablando de Jaime Maussan, güey. No, no, no. Tú estás hablando de Jaime Maussan, güey. No, 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 güey. O sea, la nota la sacan. O sea, no oficialmente, pero... No, no, no. Por eso. Esta fue una nota oficial del gobierno americano. El gobierno americano salió a decir, señores, no estamos solos en el universo. Hay vida afuera. Y ustedes, que hayas de contenido, ninguno hizo un video relacionado al tema. No mencionaron en sus redes. No lo repostearon. No me pidieron contenido, güey. No hice una historia. Fue como, ah, ok, otro día más. Chingue su madre. No estamos solos. Este, ¿qué sigue? Déjame ver qué pinche otro submarino se va a la chingar. Eso, para mí, es evidencia de lo que TikTok provocó en este mundo, que ya se pulverizó tanto la atención, que, pues, ¿qué tienes que hacer para sorprender, güey? Demasiado. O sea, tienes que excederte los límites de lo que es moralmente aceptado en ocasiones incluso para volverte viral. O sea, y luego surge la pregunta, ¿qué estarían dispuestos ustedes a hacer por volverse viral? ¿Qué es lo más loco que tú has hecho, Muñoz? Que digas, para volverme viral hice esta pendejada. No, a ver, eso lo hago toda la semana. Pero ¿qué es lo más, lo que tú consideras que es lo más loco que has hecho? Hay un punto, hay un punto, antes de responder eso, hay un punto ahí, porque creo que el umbral de lo que estás dispuesto a hacer es diferente. Y los creadores de contenido que tienen éxito hoy son los que tienen ese umbral más cabrón. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que mucha gente que dice, ah, yo voy a hacer contenido como el Carlos Muñoz. Y su umbral de algo raro que quieren hacer es, este, o sea, nada. Aplaudir. Que sí, aplaudir. Y entonces llegan y dicen, oye, pues, es que no están jalando mis videos. No, güey, a ver. Esta semana me pasó con los videos de inteligencia artificial. Me llegaron chingos de comentarios de que, güey, los videos están bien pinches. ¿Sí? Están bien pinches. Los que tienen más views son esos. El robot taquero. No sé si vieron ese video del robot taquero. Sí, sí, sí. El de las pestañas también. ¿Qué opinas de esos videos? O sea, están culeros. O sea, los ves y dices, no mames. O sea, es que ves el video y dices, puta, teniendo un equipo de edición grande atrás y demás, sacan esos videos, pero después ves las vistas y dices, pues, qué pedo. O sea, están mucho más altas las vistas de esos videos que los videos que más investigas. ¿Y después de que pasó eso, qué dijiste? De que, bueno, está bien que lo esté haciendo este güey. Pues, yo dije, o sea, yo como. ¿Por qué esos videos no los sacaste, no los sacó tu equipo que trajo? Sí, no, no. No los sacó el equipo de Iván, que está aquí. De hecho, te voy a decir algo. Iván ganó editor del mes. Sí. Gracias a esos videos, güey. Porque nosotros premiamos a los mejores editores de cámaras del equipo. Sí. Por los que son más atrevidos y la chingada. Este güey tomó iniciativa, sacó esos videos y la reventó. Oye, me encanta, no. Pero como le decía otro güey, es que deja de hacer eso porque te va a ir. Cabrón, si no hago eso, pierde relevancia, güey. Total. Cabrón. Y luego lo de la moto, güey. Regalamos una pinche moto la semana pasada. Ya van a ver los videos en TikTok. Allá con Meléndez. Esta semana sale. Esta semana. Con Meléndez y el equipo ahí de Meléndez. Y ahí estábamos haciendo esas pendejadas, güey. Que contrarresta, hay que decirlo con otra estrategia que estábamos platicando hace rato, de los pendejos que nada más están copiando todos los videos de allá afuera. Sí. Hay gente que se la pasa. O sea, que su única línea de contenido es copiar videos y tienen millones de seguidores. Millones de seguidores. Vamos a entrar en ese dilema, güey. Y se va a poner escabroso este pedo. Pues vamos a... Güey, flagrante. Agarraron mi video. Yo saqué un modelo de dinero por Wi-Fi. Es una flecha que trae un modelo. Lo van a poner ahí en pantalla. Ajá. Un cabrón, literalmente... Mi video está publicado, tiene 30 mil vistas en YouTube. O sea, es un video que le fue bien. Ajá. Literalmente a los tres días, un cabrón en TikTok con una edición muy buena. ¿Sí? Porque yo no había hecho todo. Yo apenas lo había hecho en mi video largo, en conferencia, ¿no? Ajá. Ese cabrón a los tres días sale el mismo pinche modelo, güey. O sea, agarró la información. Agarró y copió, güey. Y lo hizo Tac Tac, lo hizo en formato de TikTok y ya la había reventado, güey. Y lo que más me partió el alma, güey, es que la raza no le decía. Ya después de que le dijo, oigan, cabrones, este pinche modelo, qué pedo. Ajá. Ah, sí, este modelo. Lo saqué de aquí, ¿no? Gracias. Bueno, ya. Pero ya cuando... No mencionó citas, no mencionó nada. Pero eso hoy lo vamos a ver cada vez más, güey. Cada vez es más común. Sí, güey. Y la verdad es que, a ver, también vamos a ponernos del otro lado. Se vale copiar, güey. Entonces, a los que están copiando le está yendo mejor que a los que somos originales, güey. Entonces, ¿qué haces, güey? ¿Qué opinas de ahí, señor Delgado? Pues mira, güey. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que se puede hacer, pero no para cualquier marca, ¿sabes? O sea, yo diferencio mucho entre marca personal de construir un activo, en este caso como la tuya, que puedes hacer varias oportunidades, y una marca personal de apalancamiento, que es simplemente para sacar algo muy específico. Y si quieres hacer dinero, pues la realidad es que la línea más directa es copiarte de lo que ya está funcionando y crecer más rápido, pero para vender algo específico y sacar dinero lo más que puedas. Pero si quieres construir una audiencia, copiar no es lo más sensato. Pero ¿sabes qué es lo que más me caga? Que la gente como ya no sigue a los creadores como antes. Ya ni se da cuenta que es copia o no, güey. Claro. Entonces, te pones a pensar, güey. Mejor me dedico a copiar 40 videos. No salgo, no regalo motos, no salgo a la calle, no doy conferencias, no hago nada. Me siento, como hay otros creadores que conocemos, se sientan así, frente al micrófono, leen el guión del otro video, chingar a su madre. Lo traducen, ¿no? Porque generalmente... Ah, sí, se lo agarra en gringo, lo agarra en gringo. Lo ponen español y chingar a su madre. Que también eso es una ventaja. O sea, el tú tener dos idiomas y el traducir información. Hay mucha gente que no consume contenido en inglés. Y, pues, tú ahí es donde estás abarcando ese mercado latino, hispano, que no consume el contenido en inglés. Entonces, al tú ser el traductor más rápido, pues, también tienes ahí tu mérito, ¿no? Que yo creo que eso es un poco lo que... Pues, la ventaja o lo bueno que sí se hace copiando esos formatos. Ya cabrón. Bueno, ese tema lo dejamos ahí. Me gustaría escuchar en los comentarios a ver qué piensan. Bueno, quiero hablar de dos o tres cositas, más los temas que ustedes traigan. Una cosa que sí quiero hablar, hablando de los güeyes que no copian, es de la estrategia que trae ahorita Alex Ormosi. Ese güey es una máquina, güey. Es una máquina ese cabrón, güey. Hay güeyes que sí los veo y digo, no mames, me tengo que sentar con ese cabrón en los próximos meses. Porque no sé si vieron la estrategia. ¿Qué está haciendo? Trae un libro que se llama 100 Million Leads. Sí, ¿no? Sí, hay otro que es The Offers. Sí, 100 Million Offers es el tal. Y guarda un capítulo que no está en el libro, inédito, para un lanzamiento. Y se espera un chingo, güey. O sea, el libro tiene, no sé, 12, 18 minutos. Imagínate, toda la gente que ha leído el libro ya trae el posicionamiento y dice, ¿qué crees, güey? Que el libro que te aventaste, que creías que estaba terminado, pues no, no es el final, güey. Hay otro final. Qué buena estrategia para un lanzamiento, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. Calentaste, calentaste. O sea, tiene un montón de trabajo atrás. La va a reventar en ese lanzamiento brutal. Porque, aparte, el libro es bueno. Entonces, te dicen, no, ya hay dos capítulos más, güey. Los que ya leímos el libro, dices, no mames, claro que los quiero. ¿Pero y solo va a sacar los puros capítulos solos? Claro que te está llevando un evento digital. Te está llevando un evento digital en donde va a haber, ya te imaginarás, un lanzamiento, speakers, mamá, seguro va a vender algo digital. 100% seguro. Pero la estrategia de cómo formuló ese gancho, güey, me parece preciosamente bien hecho. Un cabrón que también hace, o sea, yo lo he escuchado en varios podcasts. El güey hace contenido un día del mes. OK. Graba un día del mes todos sus videos cortos y no hace nada el resto del mes. Y lo único que postean sus historias son reposteos de postres. Todos los días se va a chingar un postre porque el güey está ahí mamado. Sí, sí, sí. ¿Sí lo has visto? Sí, 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 sí lo he visto. Está cagado, güey. O sea, le vale madre y en un día produce el contenido de todo el mes, cabrón. OK. Esa estrategia de producción de contenido es muy útil para personas de marcas personales que no tienen mucho tiempo. Y dices, ¿sabes qué? Me voy a aventar todos los guiones. No te puedes subir a la tendencia cuando haces ese tipo de contenidos. Pero la ventaja es que puedes dedicarle. Porque mucha gente dice, no, yo no quiero hacer contenido porque no tengo suficiente tiempo. Es decir, bueno, pues si te organizas, escribes todos tus guiones y haces toda la estrategia para grabarlo en un día, ya nada más estás editando y subiendo. Pero ese tipo de marcas, güey, lo que hacen es, o sea, no es una marca como la tuya que está muy segmentada a negocios y a huevo van a ser lanzamientos de negocios y lanzamientos seguidos, sino que esas marcas son meramente para captar atención. Ese güey monetiza rara vez de esas formas. Pero yo creo que este sí la va a hacer. Sí, sí la va a hacer. Este lanzamiento a huevo va a lanzar algo. Sí, sí, sí. Pero no es como que esté lanzando y lanzando, sino que lanza muy poquito, güey. Y es más que nada para generar como este social proof. Porque si ves sus videos, o sea, ese güey, yo cuando arranqué mi empresa, güey, yo quería que ese güey fuera mi cliente. Pero ya estaba con, de cierta forma, mi competencia en Estados Unidos. Y ese güey se mama como 20 mil dólares al mes en puro video corto. Entonces, lo que hace es. ¿Pero en qué se los gasta? En producción de video corto. Ah, en producción. Y si quieren pagar. Sí, sí, sí. En producción. En producción. Y lo que hace es hablar de temas que son atractivos como, no sé, por ejemplo, te habla de que si vas a este restaurante tienes que pedir tal bebida y pone videos muy, muy específicos que no necesariamente son de negocios para jalar atención. Y ya adentro retiene, pero no hace lanzamientos el güey. Es más que nada para tener como este social proof. Y cuando haga una mamá de esas, por ejemplo, del tema de su libro, poderla reventar. Yo creo que ahorita va a ser lanzamiento. O sea, van a ser lanzamientos más espaciados. Que la que tú dices, por ejemplo, la marca de Gary Vee, ese güey si nunca hace lanzamientos, porque lo que vende son sus tarjetas, sus vinos, o sea, lo vende a través de sus marcas empresariales. Que eso me parece mucho más limpio, güey. Para los que están un poco perdidos con este güey, un poco de contexto con qué es lo que está haciendo él o qué es lo que vende. Ah, Ormosi creó una empresa que se llamaba Gym Launch. Que es una empresa que hacía lanzamientos para gimnasios. Una agencia de lanzamientos para gimnasios. Llegaba contigo, te decía, oye, tu gimnasio le faltan suscriptores. Yo llego en un mes, pum, levantaba el nivel de suscriptores, cobraba la inscripción y le dejaba la mensualidad a los gimnasios. Entonces, los gimnasios estaban felices. Eso lo hizo, ¿qué? Años, ¿no? Durante años. Y vendió la empresa y le dieron 46 millones de dólares a él ya de cash por eso. Y con eso se ha dedicado a comprar empresas. Con una que está en Acquisition.com. O sea, se dedica el güey a comprar empresas y se vuelve socio y las va metiendo. Pero yo creo que ese güey sí va a hacer ahorita un lanzamiento digital. Esa es mi hipótesis. Que va a sacar un producto digital y se va a supermamar. Que bien diferente a lo que hace Gary Vee, ¿no? Que no sé si han visto el contenido de Gary Vee. Gary Vee en algún momento hacía mucho contenido de marketing digital y de negocios. Sí. Ahí fue donde yo lo empecé a seguir. Es un tipo que sabe muchísimo de negocio. Ahorita lo ves y su contenido no habla nada de negocios. El 98% de su contenido es puro optimismo, positividad, buena vibra. ¿No será que tenemos que llevar el máster un poco para allá? ¿Qué? ¿No será que debemos de llevar un poco máster para allá? O sea, pues el máster de hoy, Zen, güey, que ya no trae sacos y de chingada. Pues ahí está, güey. Nada más que... Existiendo. Ahí está, güey. Ahí está. Ahí está todo. Sí, la vida. Pero, güey, o sea, yo veo ese contenido y tampoco veo y digo, ah, o sea, güey, se perdió el Gary que yo seguía. O sea, yo, por ejemplo, yo realmente rara vez ya consumo videos de Gary porque son puras y positividad y tenemos que ver hacia adelante y la chingada. Dejen los comentarios. Ustedes les pasó lo mismo con Gary V. Pero yo creo que tuvo que emigrar a ese contenido porque es lo único que pega de forma masiva en TikTok y esas plataformas nuevas. Los videos de negocios, güey. Están bajando. Ya nadie los consume. O sea, pegar un video de estos está bien, cabrón. Al menos de que regresamos a lo pasado, que copies algo que ya vimos que tiene videos. También el spam de atención está cabrón. ¿Cuántos videos tienen guardados ustedes que no han vuelto a ver? Que dices, ah, lo voy a guardar porque esta información me sirve. ¿Cuántas veces se meten a ver esa información? A menos que sea alguna referencia específica. No, está cabrón. Y luego, o sea, tú mismo compites contra tu propio pasado. Yo tengo este problema que me dice un güey. Oye, ayer me dice un güey. Hazme un video de esto. Yo, no mames, he hecho 10 de esos. Es que yo nunca he visto un video de eso. Pero, ¿cómo güey? Te lo juro que he hecho 10 videos de eso. Entonces, yo mismo como creador me autosaboteo. Que dices, ya lo hice. Ya lo hice. Ya hice 5 videos de eso. Pero la raza de TikTok hoy no lo ha visto. Sí. Entonces, quieren otra vez. Entonces, tengo que otra vez volver a hacer todos mis videos. Pero ya me da hueva como creador. Repetir el mismo tema un chingo de veces. Y aquí es en donde regresamos al mismo, güey. Esa alma de creadora está en contra de tu capacidad para producir resultados. Pero, güey, yo lo que me he dado cuenta estos meses es que no hay necesidad de estar creando todos los meses algo nuevo. Por ejemplo, tengo un cliente que tuvimos un problema que ya no podía grabar. Entonces, estuvimos repitiendo el mismo contenido dos meses seguidos. Y el contenido cada vez tenía más vistas. Y la audiencia crecía cada vez más rápido. O sea, que crecía 20, 30 mil seguidores todos los meses en Facebook. Y repitiendo el contenido subía 100 o 120 mil seguidores nuevos. ¿Era el mismo cliente o era... ¿Cómo lo repetías? Literalmente, el video se descargaba sin marca de agua y se volvió a subir igual. ¿Pero con otra música? Idéntico. ¿O quizá, eh? ¿Con otro audio? Otro audio. Pero la cosa es que se volvió a subir el mismo video y te dabas cuenta que la gente que comentaba era nueva, que no comentaba en otros videos. Claro, porque el algoritmo de TikTok es de aleatorio. Entonces, te avienta aleatoriamente otras personas y son otras personas que nunca habían. Y luego es tanto contenido que no te acuerdas. Claro. 30 mil, 40 mil. Hay que hacer eso, Iván, ¿eh? Hay que agarrar y subir unos 5. Sí, es bueno meter nuevo contenido, pero no debe ser una prioridad. Cuando son audiencias grandes como la tuya, güey, la gente, o sea, quizá de esas, no sé, 100 mil personas que ven el video, todavía faltan otro millón de personas que no lo vieron. Entonces, lo vuelves a poner y quizá no lo vean otras 100 mil nuevas, pero unas 80 mil nuevas y lo ven. Justo ayer estaba en una clase con un cliente y me mostraban justo eso, güey, un video, el mismo video, solo con otro audio, con una diferencia de un millón de vistas. El primero tenía 8 mil vistas y el último que subieron tenía un 1.4 millón. Y luego, espérate, güey, de que un video yo pegaba de que, no sé, un millón de vistas y le decía a mi editor, decía, oye, Iván, edítate, güey, el mismo video, descárgalo, o más bien, agárralo del stock que tenías y vuélvelo a editar y vuélvelo a subir. Y pegaba mal, o sea, no pegaba. Le decía, güey, mejor súbelo, tal cual como estaba y vuelve a pegar con un chingo de vistas, güey. Y la audiencia crece. Entonces, pues realmente esto de crear y crear todos los meses algo nuevo, pues ya no es. Fíjate que la misma personalidad de ustedes dos es bien diferente de cómo, digo, los dos tienen agencia y los dos se dedican al tema marketing, pero tú, Melen, eres tan creador, güey, que la parte artística y romántica te jala, güey, a hacer cosas nuevas, ¿cierto? Y este güey es tan práctico, güey, que es contador este güey. Pero es una verga como, o sea, pa, 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 o sea, creo que los dos mundos son bien necesarios. Por lo menos, te voy a decir algo, o sea, yo quiero seguir siendo creador, ¿verdad? O sea, a mí sí, sí hay una parte de mí que, güey. Tu familia es muy artística también. Sí, güey, o sea, mi hermana es, mi hermano saluda a mi hermana, que es muralista, o sea, sí, sí, vengo de familia de creadores. De hecho, pues mi primo, el de Naki Hacer, güey, o sea, tenemos mucha familia Muñoz que está, que sí somos artistas, artistas. Por cierto, hablando de eso. Pues tu papá arquitecto también tiene un poco esa parte, me imagino, ¿no? Sí, y hablando de eso, de la artisteada, vamos, voy a ser, estoy produciendo un show que me tiene bien emocionado. El show con Darlos, güey. Güey, es que ahorita vengo justamente de la producción de ese programa. Ah, ¿verdad? Y es una máquina, este güey, es un gran, este Marco Polo es un gran actor, güey. O sea, sí produce muy cabrón los shows, o sea, va a estar muy chingón, vayan ahí el 2 de septiembre. Los dos, amigo, te mando un abrazo. El 2 de septiembre vayan ahí a Dion, va a estar muy bueno. Tú querías hablar del tema de Twitch. Sí, güey, vi la noticia de que van a habilitar formato corto para Twitch, pero adentro de Twitch. Otro TikTok más. Sí, güey, pero aquí la ventaja es que, a ver, quien quiera arrancar un negocio de contenido corto y se quiera nichar muy cabrón, especialices en hacer gameplays muy virales, porque los gameplays se viralizan normalmente. Pero adentro de Twitch, un gameplay que atrape la atención y te una otro gameplay y otro gameplay, le vas a hacer más dinero a los creadores y tú vas a poder cobrar mucho más. Por lo general, los creadores de Twitch ganan muy bien y te pueden pagar muy bien. Y de nuevo, volvemos a lo mismo, es un sector que ya tiene dinero, que ya produce los videos por ti y tú nada más tienes que editar. Ahora, también Twitch tiene clientes a Amazon y a Snapchat que no se promocionan en Facebook. Twitch es de Amazon, sí se vio. Ajá. Entonces, pues Amazon le mete lana ahí para publicitarse. Entonces, realmente... Oye, pero lo que está cabrón es el contexto de que todo se está volviendo TikTok, güey. Amazon también metió... Es el spam. ¿Eh? Es por el spam de atención. Sí, güey, pero chingada, güey. Esta pinche... O sea, ¿dónde nos dejan a los viejitos, güey? A los viejitos que todavía queríamos un pinche video. Ya todo va a ser esto, güey. Puro formato vertical. El otro día me la pasé viendo en la tele. Este... O sea, con mis hijos viendo shorts en la tele horizontal, güey. Viendo los pinches videos verticales. Oye, ¿ya tienes una tele horizontal? No, una tele vertical, no. Digo, perdón, vertical. No, pero, güey, me parece tan increíble eso, güey. O sea, mis hijos se sientan a ver tele vertical en una pantalla horizontal, güey. No mames, eso es... Creo que tú tienes una lámina, ¿no, Meléndez? Que se ve así la evolución de la... La evolución, ahí se las paso para que la pongan. Y te voy a decir algo. Los que son puristas de la cinematografía han de decir, ¿qué mierda? Porque el formato, entre más grande el formato... Sí. ...era mejor video, mejor producción. Y ahora con esto de formato vertical, güey, la parte de cinematografía... Es que el porcentaje de personas que consumen contenido en una computadora es del 13%. Entonces estás hablando de que todo mundo lo hace en un celular. Dices, ¿para qué produzco contenido vertical si la masa no está ahí? Sobre todo cuando es masivo, ¿no? Como el contenido. Oye, quiero hablar, aparte de todo esto, de temas que tienen que ver con negocios. Con poquito de contexto, como parte del intercambio, de alguna forma, que yo tengo con Meléndez y con Ricardo Delgado, es que yo los doy mentoría en temas de sus negocios para que ellos me sigan apoyando con temas de atención y temas del marketing y bueno, etcétera. Y el otro día escuché un video, hablando de copiar, güey, del término que me gustó, que me dice, los mejores emprendedores son priorizadores buenos. Uf. ¿Cómo me dolió esa frase, güey? No mames. Me gustó muchísimo el concepto, güey, porque creo que si algo me he dado cuenta, es en el proceso de mentorarles a ustedes, es que asumo muchas cosas y luego pasa una semana y me doy cuenta de lo que hicieron. Digo, ¿por qué hiciste eso cuando debía de estar haciendo esta otra cosa? La manera en cómo acomodamos prioridades, nadie te enseña. O sea, no hay un manual de que a ver, güey. Y conforme vas madurando como emprendedor, vas aprendiendo a reacomodar prioridades. Y a ver, primero, reacciones a eso, güey. A ver, güey, yo sí me di cuenta de eso bien cabrón, porque hay un libro muy bueno, se llama The Nuclear Effect, de Scott Alford, que te habla básicamente de seis pilares de prioridades de un emprendedor, ¿no? Y te dice que todos la cagan porque creen que están avanzando, pero no están avanzando, de que creando su página de Instagram con su logo. Y luego se ponen a idear servicios que nunca van a vender, pero ahí los tienen diseñados, güey, y voy a vender tanto y la chingada. Pero la realidad es que al inicio lo más importante son los leads, las ventas. Y nada, vas a enfocarte en eso. Y uno no lo hace porque no es lo más divertido, güey. Al final es un proceso tedioso. Claro, güey. Es más divertido, mejor hacerte fantasías con números que nunca van a ver. El Excel, el Excel. El Excel. Déjame, hago otra corrida, otra corrida. Las corridas ficticias, güey. Y yo al inicio, en enero, al enero que llegué aquí a Monterrey, pues era mucho así, güey. Yo hacía mis corridas y decía, no mames. Ya chingué, la dana que voy a ganar. Debo hacer el proceso de vender como me cagaba. Ya le agarré el gusto, pero antes me cagaba tanto que no lo hacía, güey. Oye, a ver, a ver, doble clic ahí, güey. ¿Cómo fue que le agarraste el gusto, güey? Porque, digo, yo te chingué mucho también con eso, pero ¿en qué momento nace? Porque yo creo que hay mucha gente que no le ha nacido ese gusto, güey. ¿En dónde fue donde dijiste? O ya dijiste, chingues, madres. Sí, güey, sí, sí, dinos porque yo estoy, yo estoy ahí todavía en el de no me gusta, güey. Este güey le pasa esto mucho. Le gusta más ir a producir un video. Le hablan de Nestlé y de una campaña. A la chingada. Y lo primero que hacen es, no mames, me habló Nestlé. Güey, qué putas. Es que me quieren para hacer el video del yogur, güey. Me dan un cuerno, güey. O sea, pero, pero eso te emociona. O sea, el shiny object syndrome, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cómo le hiciste tú para que te gustara vender, güey? Esa es la pregunta, es buena. Mira, ¿la respuesta real o la ficticia, güey? No, la real. La real, güey. La real es que más que nada por el entorno, güey. Pues por el entorno, güey. Porque yo venía mucho de un ambiente de autoempleado en el que, o sea, no iba mal, pero como autoempleado no ganaba mucho y no avanzaba. Y aquí ahorita que me doy cuenta más que nada por el entorno de las empresas de aquí, me doy cuenta cuánto facturan y cuántos años llevan en el mercado. Y digo, pues no mames. A ver, si quiero llegar a esos números y pasarlos, que es mi objetivo, pues es ponerme a vender, güey. Y dije, se me tiene que quitar sí o sí. El miedo o la hueva. ¿Te acuerdas del momento en que despertaste así y quedó, chinga, tengo que vender? ¿Te acuerdas de ese momento, güey? ¿Qué estabas haciendo, güey? Sí, güey. Fue pasando mi cumpleaños. ¿Y qué dijiste? Y fue cuando te rapaste, güey. ¿Por qué chingos te rapaste? Ah, eso fue. Cerrando ciclos. Eso fue apenas. ¿Qué putas te rapaste, güey? Nadie entiende, güey. Porque ya pasó el hito de los 10 mil dólares. No, por el estrés, güey. Me agarro mucho el pelo por el estrés. Ah, la madre. Por el estrés, güey. No me van a salir más entradas, güey. Finchi short text, güey. Está, ¿eh? Sí, pero... La chamba está tan intensa, entonces, güey. Sí, está movido, pero más que nada. Mándale saludos a tu cliente que más te estresa, güey. Al cliente que más te estresa. Este, pero sí, güey. ¡Ándale, güey! ¿Cuál fue el momento, güey? ¿Quién es el cliente que más te estresa? ¿Nos tienes así? Dile, güey. Sí, dile, no hay pedo, güey. Pues quiere decir que es buen cliente. También, si te exige un chingo, güey. La verdad, es buen cliente. Sí, es uno ahí del pade. No, güey, pero es por el tema de lana, más que nada. Yo sí traigo buenos objetivos. O sea, traigo objetivos muy claros de cuánto quiero facturar, cuánto quiero ganar yo y demás. Y dije, no se va a lograr haciendo corridas pendejas. Se va a lograr vendiendo. Y fue ahí donde dije ya la chingada. Y más que nada, mucho Jeremy. Muchas gracias, güey. Con él me junto mucho y él me ha ayudado mucho a entender ese proceso. Sí, bueno, Jeremy está a full ventas. La planadora, güey. La planadora Cortés. Es un cabrón que, en contexto de Jeremy, es mi director comercial ni tierra. Y es un cabrón que yo le doy mentoría personal para que esté vendiendo a full. Pero, bueno, sí creo que el, o sea, esa habilidad de priorización debe ser mucho más fina en estos momentos, cabrón, donde tienen poca gente. Y ese tema no lo hemos discutido en las mentorías, güey. Entonces, hablamos de cosas conceptuales de estrategia y se van. O sea, güey, yo era de los que llegaba. Y regresan conmigo, güey, y digo, ¿por qué no avanzó nada de lo que habíamos platicado? O sea, es que no me dio el tiempo. Es que no es que, pues sí, lo que pasa es que a nivel prioridades, yo veo que no le diste prioridad a lo que yo veo desde mi perspectiva. Claro. Que hubiera avanzado más el negocio. Y fíjate, güey, yo lo veía mucho porque hasta junio levanté un poquito más. En julio hice tres veces lo de junio y me di cuenta porque me dijeron, me dijo Jeremy, güey, cuando te llegue el ETH, no le mandes watts, márcale en corto. Yo, no mames. Le empecé a hacer así y empezaron a cerrarse los proyectos más rápido. Y yo de que dije, cabrón, o sea, sí tiene algo de diferencia estar al pendiente y todo eso. Y fue cuando vi ya un poquito más. Es que la venta es en calor, ¿no? Te voy a poner una estrategia, güey. Yo traía aquí una de las cosas. Hay una estrategia ahora hablando de estrategias sucias de marketing. Eso le va a mamar a la gente, güey. Le va a mamar a la gente, güey. Hay una empresa que se dedica a crear personas, mujeres, no existen, pero digamos perfiles de mujeres de inteligencia artificial para mensajear en LinkedIn. Ah, no mames. ¿En serio? ¿Qué pedo con esa industria? O sea, te crean el perfil, le ponen una foto creada con inteligencia artificial para que no haya pedos, no te está robando la foto de nadie, es una chava nueva, no sé qué. Ya sabes que con Miss Journey puede ser una foto súper realista. Entonces, o sea, le ponen un historial y le empiezan a crear conexiones para que no se vea como un perfil raro. Ajá. Y te venden el perfil para que puedas hacer mensajes de ahí. Las mujeres reciben tres a cinco veces más respuestas en LinkedIn. Y pues nada más por la pincha. Para que puedan vender. Sí, güey. Para que puedan vender por ahí. Es que... A la vez. O sea, ¿estás de acuerdo? Está bien. O sea, el juego ahorita con inteligencia artificial, güey, va a ser, ¿eres humano o no, güey? Y va a estar bien cabrón esto, güey. Esto lo están haciendo manual. Mañana podría alguien, hablando de dónde está la oportunidad. Programarlo. O sea, mañana puede salir una empresa de esto que se dedique a fabricar y vender perfiles de LinkedIn de inteligencia artificial, güey. O sea, está bien cabrón esto, güey. Ahora, pero ¿cómo pasas de...? Es que ahí es donde yo pienso que esos güeyes vieron el hueco y dijeron, ah, bueno, aquí en LinkedIn, como pasa con tu perfil, por ejemplo, de que es que está muerto, güey. No reaccionan a nada. Y ya cuando vas identificando qué cosas sí funcionan, dices, ok, voy a empaquetar todo esto y lo voy a vender. No, pero en LinkedIn de esta cosa específica, los utilizan para mandar mensaje, no es para hacer contenido. Pero es para vender. O sea, al final esos mensajes... ¿Tú vendes el servicio del güey que da mensajes? ¿Has tenido...? No, no, no. Te venden el perfil y ya tú agarras el perfil. Y tú mandas personalmente mensajes. Ah, ok, ok, ok. O sea, todavía no está conectado con inteligencia. A este perfil de esta chava de inteligencia artificial, la conecté en la industria de telecomunicaciones. Esta está en la industria de construcción, esta está en la industria de tal, ¿cuál quieres? No, pues tal. Digo, y te lo dan con, no sé, X100, 200 conexiones. Que es lo suficiente nada más para que se vea real. Te desarrollan ellos el perfil en base a tu... Para que se vea real nada más. Ya. No tiene que... Lo cabrón sería que estuviera conectado entonces con un chat y la chingada para que sea automático. Sí, pero espérame, güey. Apenas vamos para allá, güey. Ahí está la oportunidad. No. A ver, pero lo que yo quiero es algo que puedo salir a hacer. La gente mañana, güey. Esto lo puedes salir a hacer un chavo de 16 años mañana. ¿Estás de acuerdo? Crear perfiles falsos. Sí, güey. Haces una foto. En Instagram también. Pero en Instagram, ¿de qué me sirve un perfil que traiga mil seguidores totalmente aleatorios, güey? ¿De qué me sirve? O sea, tendría que llegar a muchos miles de seguidores para que valiera la pena. En cambio acá, me sirve la cuenta porque en LinkedIn, con una negociación que hagas, con una puerta que te abra, puede valer 100 mil dólares. Está cabrón, güey. Y eso está pasando. Y yo lo insisto, güey. ¿El juego de aquí en adelante va a ser quién es humano y quién no, güey? Que de hecho, güey, hay una estrategia que a mí se me ha ocurrido. Nunca la he hecho porque no se me hace como tan correcta. O sea, más que nada siento que puede manchar mucho luego a los clientes si sale la luz. Pero, por ejemplo, está la marca personal, la tuya. ¿Ya en Instagram qué, güey? Espérate, espérate. ¿No viste que ni a los extraterrestres te reaccionamos, güey? Ya no les importa. O sea, poniéndote los mollos. Ay, no me vayan a ver. No, no, no. Está la marca personal y está la marca corporativa. A ver, dime, dime. ¿Me vas a decir algo sucio? ¿Me vas a hablar sucio? Sí, sí. Háblame sucio. Vamos a hacerlo. Vamos a hablarnos sucios. ¿Te vamos a hablar sucio? Échale. A ver, háblame sucio y vamos a hacer ese pinche video. ¿Qué quieres hacer? Güey, está. No, no es un video, pero es, por ejemplo, está el... O sea, te piden... Está la marca personal de una persona y tiene su empresa, pero muchas veces la empresa de que tiene 500 seguidores y nadie la toma en serio. Lo que haces es nada más... La cuenta la abres, le inyectas seguidores. De hecho, hice una prueba. Inyectas seguidores, le inyectas 20, 30 mil, le pones logo... ¿Pero inyectas un bots ahí? No, gente real. ¿Y cómo haces eso, güey? Hay dinámicas. Pero bueno... Ah, co. Ok. Chinga, eso es una pinche mamá. Y lo platicé ahí con un cuate, pero bueno. El punto es, puedes meter seguidores... Te la voy a poner mejor. Eso no es sucio, güey. ¿Quieres que te hable sucio, güey? Sí. Hay un güey que hace eso, güey. Sí. Y abre perfiles. No sé si has visto estos perfiles donde pones mujeres en bikini, así en poca ropa. Entonces abren la cuenta, empiezan a subir fotos de las más guapas, y con eso suben de seguidores. Luego borran todas las fotos de las mujeres y la habilitan como un negocio de empresa. Y como quiera, los seguidores son hombres, güey. Sí. Ya tienen el nicho ahí. Ahí está, güey. ¿Dónde está la oportunidad? Edición, háblame sucio. Eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno para... Para traer algo sucio. Claro, esto no lo haga. No lo haga. Cuando le ponen ahí advertencia, no haga esto en su casa. No practique en casa. Sí. No lo intenten. No lo haga en su caso, güey. Nosotros promulgamos hacer contenido chingón. Pero bueno, y luego ibas y ya tienen 30 mil seguidores. ¿Ok? ¿Y luego? O sea, le metes eso y es meramente para generar confianza. Le metes publicaciones y todo. Entonces la gente, por ejemplo, alguien... Por ejemplo, si tú abrías mañana una empresa de, no sé, güey, de teléfonos, y dices, no, pues ve, la compañía tiene 500 seguidores, vale madres. Pero si tienen 500 mil seguidores y son seguidores hasta cierto punto reales, muchos de ellos, pues ya generan mucho mayor confianza y es mucho más fácil que te compren, güey. Sí, hay un ingrediente social proof innegable de eso. Nomás hay que hacer las cosas... O sea, yo creo que hay que hacer las cosas bien. Sí. Pero bueno, ¿qué más traen para platicar, güey? Yo traigo otra frase que quería pasársela a esa manera de mentoría. Que me gustó mucho esta frase. Creo que es de James Clear, no me acuerdo, pero la saqué de ex. ¿Cómo se dice ahora? Ya no la dices, ya la saqué de Twitter. De ex. La saqué de ex. De un ex. Yo creo que es un tuit o es un ex o qué, ¿cómo se dice ahora? Yo creo que todavía va a seguir siendo tweet. Va a seguir siendo tweet, va a seguir siendo tweet en un tiempo, pero luego ya después vamos a seguir al bajarle la marca. Ay, yo creo que fue algo, una buena movida, ¿eh? ¿Por qué, güey? Pues porque es que... ¿Cuántos millones de impresiones tenía el pajarito y la marca Twitter, güey? No mames, eso... Bueno, eso sí, matar una marca... Es irreal lo que acaba de asesinar, güey. Irreal el tamaño de marca que acaba de asesinar, güey. Pues es que no crees que ya estaba muy hundido Twitter. O sea, en el sentido de que... No, no, pero una marca de ese tamaño es imposible de tener, güey. Imagínate cuántas veces en la tele estás viendo un juego de básquetbol y estaba ya el pajarito, güey, del... No mames, o sea... No, pues... Para mí fue un error, güey. ¿Cuánta gente impresa tiene su logo para poner sus redes ahí? Digo, todavía te puedes meter y buscarlos, pero ya el pajarito ya no va. Está cabrón. Anyway, el X... Me encontré un X que me gustó. Ajá. Se oye bien pinche. ¿Es el Short X Lab o cuál? Ah, no, ese no, ¿verdad? Ya tú ya veías venir lo de X, ¿verdad? Para huevo, güey. O sea, yo por SpaceX le puse Short X Lab. Ah, no mames. Sí, sí. Short X Lab. Muy bien. Es que para allá va, güey. Ahí va la publicidad. Tragaron la publicidad. Para allá va. Ah, ahora pone la X ahí de este cabrón. Short X Lab. Muy bien. Oye, el caso es que la frase es esta. Muestra tus cicatrices, no tus heridas. O sea, ¿qué le dice eso? Que muestras por lo que has pasado y no en lo que estás fundido ahorita. Las mejores historias las construyes de los momentos difíciles que ya superaste. Que ya superaste. Entonces, puede ser la peor cicatriz de tu vida, güey. Pero si ya es una cicatriz, güey, eso construye grandes historias para hacer marketing. Pero siento que mucha gente comete el error de que trae pedos en su casa y va y habla de esos pedos. De heridas que trae abiertas. Y eso para mí es el peor error al hacer contenido, güey. Porque entonces te metes en otras broncas totalmente diferentes. Entonces, para mí las mejores historias son las que muestran tus cicatrices, no tus heridas. Hay una canción de Residente. Qué buena pinche frase cuando la aplico así va. Sí. Hay una canción de Residente. De hecho, me acuerdo que habla de toda su vida, de todo lo que ha vivido. Y de cómo superó el divorcio y se alejó de su hijo y tal. Y cuando tú escuchas esa canción, hasta te da sentimiento. Fue de las canciones que más sentimiento causaron, yo creo, que de Residente. Y ya después de ver un poco más la historia, profundizar. Ya habían pasado cuatro años de que él vivió todo ese suceso. Claro. Y luego saca esta canción externa a toda esa situación que nadie sabía que estaba viviendo. ¿Ese es el rol de quién? ¿Es de Residente? De Residente. Ahorita te digo cómo se llama. La ponemos al final ahí para que... Diría que es de sus mejores canciones y justo ejemplifica eso que dices, considero. Está muy cabrón. Pero bueno, ¿traen algún otro tema? Pues yo, la vez pasada me dijeron, ay, no diste tips específicos para cosas de cómo mejorar mi contenido. Ahora traigo unos pequeños tips. A ver, échale. Desde ya dejar de grabarse con la cámara de tu celular, la cámara frontal en selfie. Ya no, en lugar de grabarse en selfie, pues voltear la cámara, poner el .5, grabar en 4K a 60 y agarrar el celular. ¿Por aquí me estoy viendo en esta cámara? ¿Sí? ¿Ahí se ve? Ok. Y agarrar el celular así para que se vea todo lo que está alrededor de mí, los lados. Aquí se ve Ricardo y así puedes, pues... Mejorar las grabaciones porque tienes mejor calidad. Ese cambio lo hice estando en Japón y no mames, qué diferencia de visualizaciones tuvieron los videos, güey. Un pinche video que hice que me gustaba a mí mucho, donde digo lo de Pronoico, lo grabé con la cámara de selfie. Sí. Y al siguiente automáticamente se vio el boost, güey. Sí. Increíble como una pendejadita de esas te pueden mover las visualizaciones, güey. O sea, grabar con la cámara de atrás. Con la de atrás en .5 y agarrándolo al revés, güey. Así es. Hazme el pinche favorito. Ahora, hubo un creador que me dijo, oye, pero es que yo me quiero estar viendo. Yo le digo, es pura vanidad, pero si quieres estarte viendo y tienes un Apple Watch, lo pones aquí. Ah, cabrón. Activas la cámara. Ya nos estamos haciendo podcast barato. No, lo estás viendo, güey. O sea, es un gran hack, güey. O sea, si de plano te quieres ver y dices, es que no lo hago porque me quiero ver. Güey, Meléndez iba a sacar esos hacks. Saca el iPhone, el Apple Watch Ultra, güey. Ah, ya sé, ¿verdad? Saca uno, verga, güey. No me vamos. Este es el 8, pero pues no es el Ultra. Ah, el Ultra, güey. El próximo podcast, este. Ya levantamos ahí. Regalamos eso en lugar de una moto y me lo gano yo. Está bien. A ver qué tal salen esos pinches videos, Meléndez. Porque nunca había gastado esa lana para hacer un puto TikTok, güey. Eso sí te lo voy a decir. Oye, hablando de eso. ¿Tú crees que vaya a jalar, Delgado? ¿Tú qué opinas, güey? Yo creo que sí, güey. Porque vi las historias y jalaste un vergo de gente. Ahí estaba la pinche raza, güey. Pero vamos a ver si en TikTok jala. Además, está bien difícil editar, güey. Está difícil editar. Porque es material. Sí. Te voy a decir, son cuatro horas de material que tenemos que reaccionar. Para hacer un TikTok de tres minutos, güey. ¿O de cuánto es el máximo? No, son de hasta de diez. Pero lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a dividir esos videos en fragmentos. O sea, un participante. Y al final de que se llevó la moto, ve la parte dos y así. O sea, que te vayan conectando como que todas las partes de cada uno de los participantes. Y que se haga toda una miniserie. Después les pasamos el caso de estudio de qué pasó con la moto en el siguiente episodio que hagamos acá de grabación de esto. Oye, bueno. Antes de que nos despidamos, cuenta la idea de lo del vaso de agua, güey. Bueno, primero, para empezar el contexto, respóndeme. ¿Qué es lo más viral? ¿Qué es lo más raro? Ah, empezamos con eso, güey. Es con lo que empezamos. ¿Qué es lo más loco, lo más raro que has hecho por vistas y cómo resultó? Puta. Es que tengo como, me estoy acordando como de tres o cuatro cosas. Pero lo más costoso, te voy a decir, porque lo más costoso fue regalar un carro. Ok. Regalamos un carro. El BMW. Hicimos todo un pinche proceso. Siento que eso fue un... Es una larga historia esa del Richard. No mames. Es más, sigue vivo ese carro, eh. El dueño está en Querétaro, el carro está en Querétaro. Allá está. Lo pimpeamos, se customizó un BMW Z3, güey. Estaba todo rayado. Sí. O sea, compramos el Z3, le cambiamos el motor para hacerlo en carreras. Ah, lo mames. Lo pintó un artista, güey. Fue un gran proceso, güey. Y siento que no se le sacó el provecho a nivel visual de lo que costó económicamente. Eran las épocas de gloria. Tirábamos el dinero, pero muy cabrón. Muy cabrón. Eso fue lo más costoso. Una de las cosas más raras que me acuerdo, me pusieron un set de televisiones y la rompí a batazos. No, no. Ok. Ese estuvo chingón. Ese video hay que volverlo a sacar, güey. Estuvo muy cagado, como para romper el antes y el después. Ya, como que explicando de que ya murió la tele. Ajá, de que ya se acabó, yo era el video corto y la madre. Ese fue una de las cosas que me acuerdo. Si locas. Esta madre, ¿qué más me acuerdo loco, güey? Es que, no sé, cabrón. No sé qué más te puedo decir. ¿No te has aventado un paracaídas? No, y no he querido meterme a hacer cosas físicas. O sea, que te pongan en riesgo de cierta forma. No, pues no. O no importa. O sea, sobre todo no es tanto eso, sino que impliquen mucho tiempo logístico. Ya. Mi problema siempre que estoy peleando contra esto es que cuánto me va a tomar el tiempo logístico de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando se da, pues chingón. Digo, ahorita hicimos lo del cliff diving allá porque ya estábamos ahí en la dinámica. Pero de que planear un video que me va a tomar dos, tres días, todavía no me puedo dar ese lujo. Ya. Yo, por cierto, vamos a ir a Chipitín, güey. Y ahí vamos a grabar cosas chingonas, güey. Sí. Voy a dar una conferencia. Y esas. Yo creo que para mí la respuesta es todos los meses he intentado hacer algo que se sale de mi umbral de comodidad. Ok. Todos los meses. Y creo que al final algunos pegan y otros no pegan. Y en función de llamar la atención, ¿qué es lo que ustedes consideran que moralmente está permitido hacer? O sea, porque, por ejemplo, ahorita estaba viendo casos. Hay un youtuber, un tiktoker que tiene tres millones de seguidores en TikTok y en el transcurso de un año subió cien kilos. ¿De peso? De peso. O sea, él se está subiendo de peso para luego bajarse o qué? Pues no sé si para bajarse, pero sube videos comiendo. Así, comiendo como el... Hay un formato, se llama, que es... El que se atasca, güey. El que era un palito y después... Sí, güey. ¿Sí lo viste? Creo que sí, un gringo, ¿no? Es un gringo. Y el vato es vegano y come pura pasta y así, taquis y cosas así. Y el güey ha engordado cien kilos. Y ya es famoso, pero se ve que está triste. Se ve que no se la está pasando bien. No, pendejo. El güey, esos a ellos no le van a servir para armarla. Exacto, para nada. No le va a poder pagar el hospital. Bueno, ¿y qué tal que hace de cien y luego baja los cien, güey? Eso puede... A la bestia. Eso sí va a estar bien cabrón. Pero, güey, hubo un chino que... Me gustó que el Nasdaily, ¿vieron que el Nasdaily ahorita está bajando de peso y se está poniendo en forma? Sí, sí lo vi. Está bien, güey. Ese güey hace buenos videos, tiene buen contenido. O sea, me gusta ese cabrón, güey. Ese cabrón está haciendo cosas bien, güey. Pero luego ves el contraste de un güey como un chino que se tomó seis botellas para un reto y ya no la contó. ¿Se murió? Sí. No mames. Seis botellas. Seis botellas, güey. De que voy a hacer un reto de TikTok, pum, lo hizo en vivo, termina el en vivo. ¿Y se muere? Se muere. O sea, no el en vivo, pero, güey, o sea, tu vida a cambio de vistas, o sea, y ahí es donde choca la parte artística con la parte de, güey, vamos a copiar todo a la chingada. Güey, pero esos güeyes, ¿para qué quieren las vistas, güey? Es que es... ¿Sabes? Ya es... Es que la generación Z es parte de su credibilidad social con sus amigos, güey. Sí. O sea, porque, por ejemplo, yo lo veo así. Es eso, güey. Nada más. O que dice la gente. No ven más allá de por qué las vistas. Pues nada más, güey. Güey, yo veo, mira, los amigos de mis hijos que, wow, es que el papá de Elio es YouTuber. Ese es el parámetro nada más. Es una etiqueta bien cabrona, güey. O sea, yo no considero YouTuber, ¿verdad? Pero es que no, el papá de Elio es YouTuber. Qué chingón. O sea, para ellos es guau, güey. Es mejor que mi papá que desarrolle edificios y hace eso. No, no, no. Ese güey es un pendejo. El papá de Elio y de Mayer es YouTuber. Ese güey es una chingón. ¿Por qué es esto? No sé. Pero la etiqueta, güey, para las nuevas generaciones, güey. Y más, siendo que se está haciendo más difícil ser creador de contenido, todavía más cabrón, güey. Todavía más cabrón. O sea, la etiqueta va a tener un peso a nivel de capital social muy cabrón, güey. Yo creo que esa es la respuesta, güey. O sea, por eso hay gente que está dispuesta para salir de la situación en la que se encuentra. Chingue su madre, güey. Lo que tenga que hacer es como cruzar el río. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que este episodio se vea más que el promedio de mis episodios de podcast, güey? Yo creo que podemos lograr eso, güey. Ahorita, ¿tú qué opinas? Que haga alguna chingadera ahí. Es más, que nos aviente esa agua. Así que diga así como de, no, hombre, no estudiaron nada. Pinche podcast también, güey. Y, fum, mocos y se para. Pero despide primero para que... Pero bueno, despídense de que dónde los pueden encontrar y ahorita hacemos ese desmadre. Y vamos a probar. Yo sí traigo ropa. Vamos a testear. Vamos a testear a ver si después de hacer eso, el episodio completo sube de views. ¿Sí? Gracias a ese clip. Esa es la tesis. Y obviamente esa tesis debe de mover. Ese clip, por supuesto, va a jalar muy bien. Sí. Debería de... Ojo, va a llegar hate. La gente va a pensar que Carlos se portó así conmigo. Pero sí ponte prepotente, güey. No saques tu nueva faceta de ya de... De zen. De zen. Mi nuevo mood zen. Entonces, de una vez, esto es una aclaración. Ahorita el equipo va a tapar aquí la consola. Adelante, adelante, adelante. ¿El equipo va a tapar aquí la consola? No, hombre, güey. ¿Qué tanto? Para que no se moje. Güey, si la voy a aventar para allá, ¿no? Con todo y el vaso, güey. Que se vea acá. ¡Ay, ahora tiró! Que se vea aquí el cagadero. Está bien, está bien. ¿Dónde te pueden encontrar? En Shortex Lab en Instagram. Ahí pueden mandarme todas sus dudas que tengan y comentarios de lo que sea. Sí. Si quieren platicar de temas de marketing o están trabados, lo que más me encanta de Meléndez y de Richard es que los dos tienen tiempo. A mí de repente mandan preguntas de marketing, güey, y luego me dicen, no, me contestaste. A ver, cabrón, pues dame chance, güey. Traigo otras mil en el pipeline de cosas, pero ustedes dos para marketing, ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y Meléndez? A mí me pueden encontrar en meléndez.mx. Ahorita traemos un programa llamado Creador de Creadores, en donde estamos ayudando a las personas que tienen empresas o tienen una marca personal a entender cuál es el proceso de creación de contenido y poder tener resultados extraordinarios haciendo una estrategia de contenidos clara. Está bien. Vamos a cerrar, entonces. Qué grave risa. Ok. Entonces, ¿cómo te imaginas que puede empezar esta conversación para que el clip... Tiene que ser un gancho el clip, ¿no? O sea, primero, lo primero que digas en el clip tiene que ser... Si lo planeamos tanto, güey, no te vas a sorprender, güey. O sea, por eso. Pero simplemente es como que tienes que empezar diciendo una frase que haga que la gente se quiera quedar. ¿Qué resultados han tenido en su negocio el último mes? Échenlo sobre la mesa. ¿Qué resultados, güey? O sea, ¿números o qué, güey? No, pues, o sea, tú dime, cabrón, ¿qué has hecho, güey? O sea, ¿tú consideras que lo que has logrado el último pinche mes está a la altura de tu potencial, güey? No. Entonces, ¿tú consideras que lo que has hecho está a la altura de tu potencial? Pues creo que he hecho esfuerzo más de lo que normalmente estaba acostumbrado, pero el resultado no ha sido el que yo esperaría. ¿Pero por qué, güey? O sea, la pregunta es si tú tienes claro tu potencial enfrente, güey, tienes el resultado que traes enfrente y estás haciendo trabajo, güey, y no llega ahí, y sin embargo no llega ahí, güey, y no estamos haciendo cosas adicionales. Yo no recibí una llamada de parte de ustedes. Oye, güey, me siento trabado aquí, tal. A ver, güey, si estás trabajando con un mentor, güey, y realmente traes un nivel de exigencia, güey. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú traes enfrente, tú puedes tener esta mesa totalmente sucia, güey. Llega un cabrón que le gusta la limpieza y ¿qué hace, güey? Se pone a limpiarla. ¿Y qué hace un güey que no agarra y que puede vivir con la suciedad? Pues lo deja ahí. No, no solamente lo deja agarrar y te lo avienta, cabrón, así. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia de esa pinche gente es, voy a dejarlo impecable, güey, pero ustedes se conforman con el pinche nivel que tienen, güey. En lugar de agarrar y decir, vamos a limpiar la pinche mesa y vamos a hacer las cosas al nivel de potencial que tengo, güey. El problema es que no nos autoexigimos lo que merecemos con el potencial que tenemos. Y ahí es en donde está el 99% de la pinche gente que me busca. Ay, sí, Carlos, quiero todo. Pero luego llegas a la pinche mesa y todo está sucio. Así que aplíquense y nos vemos en el siguiente episodio, cabrón. Ponte a vender. Ponte a vender.